Hola mis amores, a la YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos a nuestro canal, mis amores Y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Marcos y Carla Este video se supone Se supone, porque uno nunca sabe ya Que lo están viendo el 24 de diciembre Y lo que sucedió hoy Fue también un 24 de diciembre Además de que es de mis casos favoritos A ver si ustedes saben, qué responen ustedes mismos Que ustedes, algunos me conocen ya y saben Cuáles son mis casos favoritos, cuáles son Díganlo De época Yes, muy de época Así que, bueno no tanto, porque no como que 200 años Pero por lo menos, no como que En el 1980, no mi amor No vamos más lejos, mucho más lejos Así que, estoy muy emocionada Porque este caso es de época No por lo que pasó, obviamente Que todavía sigue siendo una parte un misterio Todavía, sigue siendo una parte un misterio Pero bueno, no todo, bueno, casi todo un misterio Ok, vamos a comenzar Bueno, antes de empezar quiero decir lo siguiente Yo sé que este caso lo ha tratado Mucha gente en YouTube Me parece Un solo video vi Sobre esto Y la verdad me pareció súper complicado Porque se habla de muchas cosas Como una entre la otra Entonces, bueno Yo no he visto los demás videos Yo no sé qué dicen Yo no sé qué dejan de decir Yo no sé nada Así que, en caso de que falte alguna Alguna teoría Algún dato Yo siempre trato De traer toda la información De la manera más llana posible Pero si entienden que falta algo Me pueden decir sin problema Así que vamos a comenzar Ahora sí Hoy nos vamos a transportar Para el año 1945 24 de diciembre En Fayetteville, West Virginia En Estados Unidos Yo sueño, de verdad Con que sea posible Que yo me pueda transportar Realmente Que yo me pueda Dios mío ¿Por qué fue? Que yo me pueda transportar realmente A los lugares donde yo le cuento las historias Sería un éxito Pero bueno Vamos a transportarnos Con todo Ahora, tomen en cuenta Que estamos hablando De 1945 La mayoría de las cosas O sea, en términos de Investigación forense Y todo eso No existía para nada ¿Ok? Bien Esa noche 24 de diciembre Como les comenté Era una noche Víspera de Navidad Normal Para la familia Sather Se escribe S-O-D-D-E-R Conformada por George y Ginny Que eran los padres de la familia Y sus 10 hijos Todos estaban en la casa Excepto su hijo mayor Joe Que de hecho Él estaba luchando En la Segunda Guerra Mundial O sea que ya se pueden imaginar En qué tiempo les estoy hablando Por si no se habían ubicado En el tiempo Espero que esto los ayude Entonces en esa casa Ellos estaban esa noche Con 9 de sus hijos Todo estaba en una calma total Navidad Todo perfecto El clima muy rico Todo Un éxito Hasta que En la madrugada El 25 de diciembre En la primera hora Del 25 de diciembre Aproximadamente A la 1.30 am Mientras todos dormían en la casa Jenny Yo dije Jenny ahorita Jenny que es la madre Escucha un ruido En el techo de la casa Y ella está intentando dormirse Porque se había despertado Y escucha un ruido Que como de algo Que cae en el techo de la casa O sea cayó Y comenzó a rodar Por el techo de la casa Hasta que cayó abajo Ella no sabía que era Ella no sabía que era para nada Intentó dormirse de nuevo Pero había cogido todo el pasillo Pero había cogido todo el pasillo Y el pasillo Era la única forma Que ellos tenían De llegar a la habitación De 5 de los niños De los 9 Entonces Como no podían pasar Porque las llamas Estaban muy altas Ellos comenzaron a gritar Para que ellos se despertaran Y pudieran salir Los gritaban Llamaban y todo Lograron salir George Jenny Y 4 de los niños Ellos se dieron cuenta Que había 5 de los niños Que no habían salido Que eran exactamente Exactamente Los niños Que dormían En la parte de arriba De la casa En el segundo piso George Que era el padre Como les dije Ella intentó entrar Por la puerta principal De la casa Pero no pudo Intentó romper una ventana Para poder entrar La rompió Se partió el brazo Pero tampoco pudo entrar Porque las llamas Estaban ya muy altas Luego él recordó Que en la casa Ellos tenían Una escalera Que iba desde abajo Donde ellos estaban O sea afuera de la casa Hasta Una de las ventanas De la habitación Donde estaban los niños Él dice Bueno déjame subirme Por esa escalera Para poder sacar Los niños Llamarlos Gritarles Para que bajen Y salgan Bueno Él no va a buscar Esa escalera Y se da cuenta Que en la ventana Donde debe estar No está la escalera Desapareció la escalera No existe Luego Al ver que no tenía Esa posibilidad Él le dijo Bueno déjame En la casa Habían dos camiones Como yo le dije Tenía un Un negocio De camiones Y él dijo Bueno déjame yo Mover los camiones Para yo poder Treparme por el camión Y llegar a la ventana Y poder sacar los niños Cuando él intenta Prender los camiones Se da cuenta De que ninguno De los camiones Funciona Camiones Que funcionaba Perfectamente La noche anterior Pero ninguno Quiere prender El fuego Era tan Tan grande Que en menos de una hora Ya la casa Estaba hecha Cenizas Ustedes se preguntarán Ok pero Donde están los bomberos O sea Porque no llegaron A apagar el fuego Como es esto Bueno Antes de la investigación Y de todo lo que pasó Entonces tengo que comentarles Que había pasado Esta noche Para que tengamos Un poquito de contexto Con el paso de la noche El 24 de diciembre Ya se fue haciendo tarde Los padres Jenny y George Estaban cansados Y se fueron a acostar temprano Y cuando ellos se iban a acostar Ellos obviamente Le dijeron a los niños Que se prepararan Para irse a dormir Todos se fueron a dormir Estos cinco de los niños Que le dijeron Bueno Es posible Que nos quedemos despiertos Un poquito más Porque ellos estaban emocionados Con la gravía Porque el otro día Tenían cambios de regalos Estaban muy emocionados Con el tema De que era la vispera de Navidad Y el otro día De regalos Entonces le dijeron Bueno Podemos quedar despiertos Un rato más Y Jenny les dijo Bueno Está bien Pero Con una condición Tienen que Ir a la granja Porque donde ellos vivían Ellos tenían una granja también Y ahí tenían vacas Tenían también Gallinas Etcétera Tenían que ir a alimentarlos Etcétera Luego Volver a la casa Tenían que Cuando se fueran a acostar Apagar todas las luces Cerrar todas las cortinas Poner el seguro A todas las puertas Y ellos dijeron Como que Perfecto No hay problema Hacemos todo eso Y nos quedamos un rato más Despiertos Estos niños Eran exactamente Los cinco niños Que al final No Pudieron salir de la casa Cuando inició el incendio Y se trata de Maurice de 14 años Marta de 12 años Luis de 10 Jenny de 8 Y Betty de 6 años Un poco luego De la medianoche Yo les dije Que Jenny Estaba entrando Dormirse Porque se me ha despertado Ella se despertó Realmente Porque Bueno En la primera hora Como yo les conté Del 25 de diciembre Jenny se despertó Porque el teléfono Comenzó a sonar Súper tarde Una noche Para ella Era súper extraño Ella se despierta El teléfono estaba En el pasillo Ella se despierta Y va al teléfono Toma la llamada Pero resultó ser Una llamada equivocada La mujer estaba llamando Preguntó por un nombre Que no había en la casa Entonces bueno Fue una llamada equivocada Que luego se confirmó Que estaba equivocada La mujer Que realmente no tuvo Nada que ver con esto Desde el pasillo Puede ver que En la casa La casa tenía dos pisos Que en la casa O sea estaba todo prendido Estaban Todas luces prendidas También estaban Todas las cuestiones abiertas También cuando ella va A la sala Se da cuenta Que en el sofá Estaba su hija mayor Que se llama Marion De 17 años de edad Estaba dormida Parece que ella trabajaba Llegó del trabajo Y se quedó dormida En el mueble Ella pasaba A la puerta principal Y se da cuenta Que incluso Estaba cerrada La puerta principal Pero el seguro No estaba puesto No tenía seguro Y ella lo que pensó Fue bueno Los niños seguro Con su emoción Y sus cosas Se lo olvidó poner El seguro Hacer todo lo que Él les mande a hacer Y se quedaron dormidos En su habitación Así que ella hizo Todo eso Y se fue a acostar Ella intentó dormirse Como les dije Minutos después Es cuando ella escucha Lo que cae en el techo Y luego rueda Hacia abajo Y luego es cuando Ya comienza a leer el humo Y pasó todo Ya lo que les conté Entonces ahora Desgracia la investigación Cuando empieza el incendio Marion La niña de 17 años Ella intenta hacer una llamada También los padres Intentan hacer una llamada Rapidísimo Emergencias No pueden Porque el teléfono No funciona Entonces ella corre Donde uno de los vecinos Para hacer una llamada Llaman y llaman Y llaman En la estación de bomberos Y nadie responde Para todo esto La mayoría de los bomberos Estaban también Los habían enviado A la segunda guerra mundial También Entonces quienes estaban En la estación de bomberos Era el jefe de bomberos Habían otros bomberos Que estaban también Como era un día festivo Estaban con sus familias Pero en caso de emergencia Podían ir Y también había personas Que estaban de voluntarios Para cosas como esta Entonces llaman Y llaman Y llaman No consiguen a nadie Luego ya tienen que ir A otra casa De otro vecino A llamar No consiguen a nadie Y ese vecino decide Irse en su carro A la estación de bomberos A buscarlo La estación de bomberos Estaba vacía Y él se enteró Porque la gente habla Que el jefe de bomberos Estaba en una Él estaba dicho En un bar Esa noche En una taberna En el 45 Vamos a entendernos Ok En una taberna Él estaba bebiendo Tomando tal y tal Cuando él va El vecino va Y lo busca Él le dice Ah bueno Es que como Estamos en un día festivo Yo no pensé Pero como sea Yo no puedo manejar El camión de bomberos Sin que haya Un bombero Que me asista O sea que yo no puedo Hacer nada Lamentablemente El jefe de bomberos Ok Entonces tuvieron que esperar Que llegara un bombero Para que él pudiera manejar El camión de bomberos Y llevarlo allá Y todo esto fue A las 8 de la mañana Yo les conté Que la casa Duró menos de una hora En día Desborronarse En cenizas O sea que Era un fuego Extremadamente alto Ellos llegaron A las 8 de la mañana Porque fue cuando Los voluntarios pudieron ir Pudo ir el bombero Pudieron ir con todo Y imagínate Ya cuando la casa Estaba quemada Completamente Muy bien Ellos La familia estaba ahí Imagínense Esperando Que ya Fueran a decirles Bueno Aquí están los restos De tus hijos Etcétera Cuando llegan los bomberos También llega la policía A las 8 de la mañana Ok Siete horas después Que empezó todo esto Ellos Llegan y hacen Como una investigación Preliminar Como que miren alrededor Ven lo que hay O sea no quedó nada De la casa Lo que ven aquí Que yo sé que parece Como que un área verde Ahí estaba la casa Pero no quedó nada Entonces los policías Hacen como una investigación Preliminar También los bomberos Y Ellos dicen Como que bueno Aquí se murieron Tus cinco hijos Y esto fue por un problema Eléctrico Un problema de cableado Eléctrico Los Soder O sea George y Jenny Se quedan como Número uno Como un problema eléctrico Si nosotros Ellos tenían luces de navidad Puestas en la casa Como fue un problema eléctrico Si mientras el Instagram Estaba En sus buenas Las llamas grandísimas Que me hace todo Las luces de navidad Siguen prendidas Como fue un problema eléctrico Porque si es un problema eléctrico Debieron estar apagadas Encima De que ellos se quedaron Le dijeron Tus hijos se murieron aquí Perfecto Ellos sabían que sus hijos Se habían muerto ahí Pero la policía les dijo No se murieron Pero no hay restos O sea que no hay restos humanos Parece que el fuego Lo pulverizó todo Y ellos se quedaron Ok pero no hay ni un esqueleto No hay dientes Como es Que el fuego se llevó todo Incluso cuando tú Cremas Un cadáver Para tener sus cenizas Quedan los dientes Y para tú quemar un cuerpo Tú tienes que dejarlo Por lo menos dos horas ahí Cremándose A una temperatura Increíblemente alta Como es Que aquí Tuvo menos de una hora El fuego Y no quedó Ni un solo hueso De mis cinco hijos Y el mayor tenía 14 años O sea no No es como que eran bebés Todo lo que la policía Decía encontrar Y todo lo que la policía Tenía como causa De por qué habían pasado las cosas No hacía ningún sentido Para la familia Soder Entonces George y Jenny Decidieron Que ellos iban a tomar La investigación En sus manos E iban a comenzar A hablar con gente O a pedir A ver si alguien había visto algo O lo que sea Y evidentemente Con el tiempo Comenzó a salir la gente Que estaba por el área Como era un día festivo Había gente despierta Esta tarde Que pudo ver cosas Como por ejemplo Un hombre que manejaba El bus Transporte público El bus Él estaba manejando Muy bien Esa noche Y pasó exactamente Por la ruta Donde estaba la casa De los Soder Él dijo que Mientras él pasaba Él podía ver Como si fueran Bolas de fuego Que estaban cayendo En el techo De la casa Que se había incendiado Luego Entiéndanme Que les digo Bolas de fuego Ok Entonces Eso va Se relaciona bastante Con lo que Jenny dijo Que escuchó Que fue un objeto Que cayó en el techo Y luego comenzó A rodar hacia abajo O sea del techo Entonces básicamente Corrobora Lo que ella había escuchado Y se lleva mucho Con lo que este Lo que este conductor decía Otra mujer Que conocía ya A la familia Soder Dijo que vio A los niños A los cinco niños Que supuestamente Habían muerto En el fuego Dice que los vio En un vehículo Alejándose De donde estaba El fuego Entonces Ella Que ella no pudo Como que Ver bien Quienes eran las personas Que estaban manejando El vehículo Pero que obviamente Siga con más personas Pero como el vehículo Estaba en movimiento Ella no pudo detenerse A ver Quienes eran Otra mujer Una mesera Que trabajaba En una parada Donde hacían comida Etcétera En un diner Ella dice Que ella le sirvió Comida A los cinco niños Esa mañana La mañana El 25 de diciembre Esto quedaba Más o menos A 50 millas De febril Donde estaba la casa Entonces Ella le sirvió comida A los cinco niños Que ella no pudo reconocer Quienes eran los adultos Que andaban con los cinco niños Pero que si andaban Con otros adultos Además Estamos hablando De que era la mañana Del 25 de diciembre Es decir En el 45 No teníamos Televisión No teníamos redes sociales Que todo llegaba Cualquier noticia Viajaba súper súper rápido Y tú te grababas de todo Desde que pasaba Básicamente O sea que ella Ni siquiera sabía Que esos niños Eran parte De un incendio Ni nada por el estilo Ella se da cuenta de esto Cuando las fotos De los niños Comenzaron a circular Solo entonces Ella se dio cuenta Que ellos tenían Algo que ver Con todo esto Así mismo En Carolina del Sur Una mujer Que trabajaba En un hotel Dijo que ella Vio a cuatro De los cinco niños Que de hecho Ella fue a hablarles Ella tampoco sabía Que ellos eran parte De todo esto Ella fue a hablarles A los niños Para preguntarles Qué querían Etcétera Y los niños Andaban con cuatro adultos En ese momento Uno de los adultos Un hombre Se voltea a verla La mira Como con Como que se molestó Porque le estaban A los niños Y se volteó Para brindarle A los niños En italiano Esto es importante Por algo que les voy a comentar Próximamente Teniendo todos estos datos Entonces George y Jenny Se dirigen A la policía Es para decir Que tienen que investigar Mejor El paladero De sus hijos Porque ellos no creen Que sus hijos Estén muertos Además de que Jenny Se puso a experimentar Con huesos de pollo Etcétera Poniendolos en el horno A ver cuánto tiempo Duraba para que se quemaran Ella lo puso Que duraron ahí cuatro horas Súper alto el horno Y no se quemaron los huesos Entonces ella dijo Es que no estaban ahí Mis hijos no estaban ahí Alguien los Se acostró Y se los llevó Y ella tenía la idea De que podía haber pasado No pasó dentro de la casa Porque ellos no hicieron Ningún ruido Además de que su hermana Marion Estaba durmiendo En el sofá En la sala Entonces ella se hubiera dado cuenta Y ella no escuchó Absolutamente nada Y lo que piensa Es que cuando ellos salieron A hacer las tareas Que ella les dijo Que hicieran en la granja De alimentar a las vacas Y a las gallinas Etcétera Parece que en ese momento Fue que los trataron Porque ninguno Escuchó un ruido Y estaban casi seguros Que si se los llevaban Ellos iban a hacer Algún ruido A menos que fueran Cinco personas Para tratar a cinco niños Y aún así Alguien los hubieran escuchado La respuesta de la policía Fue Que ya ellos Habían investigado Lo que tenían que investigar Y que no había ningún crimen Que ellos tuvieran que resolver Porque la casa Se incendió Por problemas eléctricos Y que sus hijos Se habían muerto ahí Y punto Increíblemente Cinco meses después Las autoridades decidieron Que ellos ya iban a declarar A los cinco niños Como Que habían fallecido En el incendio Y así fue Literalmente así fue Y ellos estaban declarados Como que estaban muertos Pero sus padres No creían en esto Ni un segundo Entonces Que de esta manera Los padres deciden Poner una valla En West Virginia Que tenía la cara De los cinco niños Y que decía Que ellos Que lo habían secuestrado Que dónde estaban Bueno yo se las voy a poner Por aquí De todas formas Para que puedan verla También ellos anuncian En una recompensa De 10 mil dólares Que era un montón De dinero Un montón de dinero Bueno sigue siendo Un montón de dinero Pero era más dinero Que ahora En esa época Ellos buscaron Investigadores privados Ellos buscaron Gente que sabía Del tema De buscar en terrenos Que habían pasado Por incendios Y todo lo demás Y encontraron expertos Que luego A ver cuando Ellos declararon muertos Todavía ellos estaban Como en la etapa De que no sabían Si estaban muertos Si no estaban muertos Sus hijos Y George decidió Hacer como un tipo De jardín Se puede decir En la Para gente que me dice ¿Por qué no te dejas Los ojos mates? Siempre tiene brillo Ahí tiene mate En el terreno Donde se comó la casa Y él quiso hacer Un tipo de jardín Y llevó tierra Sembró flores Y todo Eso fue antes de él Llegar a la conclusión De que sus hijos Seguían vivos Pero bueno Él buscó ahí Tierra Y tembró flores Luego Ya buscan los expertos Que pudieran decir Ok Aquí puede haber El cuerpo O restos Entonces Buscan los expertos El hombre que va Y revisa el terreno Toma parte del terreno Y en el terreno Encuentran de hecho Restos óseos De una persona O sea Huesos de una persona Que luego de ser examinados Y llegaron a la conclusión De que se trataba De una persona Que estaba entre 16 Y 23 años de edad Sucede Que él dice Es imposible Porque El mayor de todos Mis hijos que desapareció Ese día Tenía 14 años Y eso es muy difícil De saber Porque a medida que tú creces Tus huesos Todavía O sea Todavía a esa edad Tus huesos siguen desarrollándose No están como van a estar Cuando tengas 30 Va a ser diferente Entonces Por el desarrollo Que tenían los huesos No podía ser De 14 años Entonces Sucede Que esa tierra Que él había llevado Para sembrar Es una cosa Es una cosa locísima Que la tierra Que él había llevado Para sembrar Las flores De sus hijos Tenía restos humanos De otra persona Pero no pertenecían A sus hijos Entonces Ellos estaban Cada vez más seguros De que no De que sus hijos No habían muerto Simplemente no Habían muerto Entonces ahora Yo les voy a explicar Por qué El hecho de que alguien Estuviera hablando Italiando a los niños Era importante Sucede Que mientras más pasaba El tiempo George pensaba Que básicamente Ellos habían Alguien Les voy a decir Quien luego Había hecho esto Para vengarse de él Por cosas que él Había dicho Me explico George y Jenny Ambos llegaron A Estados Unidos Ellos eran inmigrantes Italianos Y llegaron a Estados Unidos Cuando eran niños Con sus familias Separados No se conocían No nada Llegaron a Estados Unidos Y luego Por cosas de la vida Y también porque Obviamente los inmigrantes Italianos estaban Como en el mismo sitio Como que se conocían Bueno ellos se conocieron Se llamaban Y se casaron De ahí tuvieron sus hijos George puso su empresa De camiones Y eran una familia Respetada Una familia De clase media Bastante respetada En la comunidad Sucede que A pesar de que era italiano Él no estaba de acuerdo Con La manera Ni con nada Básicamente De el dictador italiano Benito Mussolini Él no estaba de acuerdo Para nada Con Benito Mussolini Y hablaba A ver Para las personas Que estaban de acuerdo Con todo lo que él hacía Repito Dictador Si tú no dices algo Que está de acuerdo Con ellos Entonces quiere decir Que está hablando mal De Benito Mussolini Entonces para ellos Él estaba hablando mal De Mussolini Evidentemente Y a mucha gente Italianos No le gustaba El hecho De que él Atacara tanto Este hombre En fin Él se buscó Muchos enemigos Por eso mismo Porque no estaban De acuerdo con él Y básicamente Ellos veían A George Y a su familia Completa Como que ellos Estaban en contra De Mussolini Entonces antes De seguir más para adelante Con esta teoría De que era lo que George Creía totalmente Él comenzó a sumar La evidencia De cosas que no No eran normales Como por ejemplo Que los vehículos De la casa Funcionaban excelentemente Bien Perfectamente bien La noche anterior Exactamente Horas después Ya no funcionan Para nada No prenden No nada Vehículos que estaban En perfecto estado Muy bien Encima de todo Está el hecho Del teléfono ¿Cómo es que el teléfono No funciona solamente Minutos después De haber recibido Una llamada A la casa? O sea ¿Cómo es que no No funciona? Además Si lo piensan Si la llamada No hubiera llegado A la casa Que luego se confirmó Yo sé que hay muchos Hay muchos videos Que dicen Como que Ay que no Que esa llamada Fue talala tala Yo no creo que haya sido Para que ellas se despertaran Y para verificar Que ella estuviera en la casa Yo sé que quizás Mucha gente dice Que esa llamada Fue para verificar Que estuvieran en la casa Que todo esto No Yo siento que Gracias a esa llamada Ellos pudieron escapar De la casa Porque gracias a esa llamada Jenny estaba más alerta A los sonidos Y pude escuchar Lo que cayó en el techo Y como no estaba Dormida Profundamente Pudo oler El humo Más rápido A pesar de que fue Una llamada Que hizo una persona Por equivocación Entonces El teléfono Simplemente no funcionaba Minutos después De recibir una llamada Luego La escalera Que siempre estaba En su lugar Esa noche Que incluso La noche anterior Estaba en su lugar Ya para el momento Del incendio No existía Entonces Luego Esa escalera Se encontró A unas millas Pocas millas Más O sea Más lejos De la casa O sea Que alguien La había movido Y la había tirado Y la había tirado En un otro lugar La teoría de George Tomando todo esto En cuenta Era que la mafia Italiana En Estados Unidos Yo ni siquiera sé Si yo puedo decir Esa palabra Aquí en Youtube No tengo idea Nunca la he mencionado En ninguno de mis videos Realmente Bueno Este grupo de personas Había hecho esto Para vengarse de él Por atacar A Mussolini Básicamente Sobre todo Porque dos meses Antes de todo esto Un En octubre de 45 Un hombre Fue a la casa A la casa De los De los Soder Y Él se encargaba De vender seguros de vida Él Intentó vender Seguros de vida A George Y a su esposa Para su familia completa Etcétera Y cuando George se negó Le dijo que No estaba interesado En seguros de vida Ni nada por el estilo Entonces El hombre se enojó Y le dijo Que la casa En la que él vivía Se iba a quemar Por completo Y que sus hijos Serían destruidos Por esto Y que la causa De esta tragedia Serían los malos comentarios Que él había hecho Sobre Mussolini Él obviamente No puede confirmar esto Porque se trata de La mafia italiana No sé Que él va Que él va a hacer Además de que él pensaba Como que Todo había conspirado Para que nadie pudiera Salvar a sus hijos O nadie los salvara A ellos Porque ¿Cómo es posible Que los bomberos No quisieran nada? Que la policía llegara Siete horas después Todo O sea Era como para que ellos No tuvieran manera De salvarse Básicamente Entonces Él no podía confirmar esto Pero esa era su más Grande sospecha De todas formas 23 años después De los hechos En el año 1968 La familia Recibe Un sobre En el correo Este sobre Lo habían enviado Desde Kentucky Tenía como Una etiqueta Que dice Que se envió Desde Kentucky Pero no tenía Una dirección Para poder Regresar la carta Dentro había Un hombre Que estaba Aproximadamente O sea Según lo que se veía O sea No había un hombre Había una foto Había un hombre En el sobre Ok Había una foto De un hombre Que estaba alrededor O sea Como entre los 25 Y 35 años Era como un hombre Joven Bueno Y atrás de la foto Que es esa que ven aquí Decía Luis Souther I love brother Frankie Amo al hermano Frankie En español LIL Boys Y decía unos números Etcétera Entonces Cuando Jenny Vio esto Ella dijo Este es mi hijo Porque era Va a ver Luis Para ese momento Él era el que tenía 10 años Cuando desapareció Y para ese momento Tendría 33 años Lo que Íbamos o menos bien Con las fotos Que estaban viendo Además de que Tenía los mismos Razos que su hijo Luis Y era como Ellos se imaginaban Que se iba a ver Su hijo Luis A la edad Que debe tener En ese momento O sea Era como ver a Luis Pero que creció Y punto Ella podía ver Muchos rasgos familiares O sea Rasgos que tenía George Rasgos que tenía Jenny Y rasgos que tenía De por sí Su hijo Lo podían ver En este hombre La policía Obviamente Pensó Que esto era Como una broma De alguien Que tal Pero que Ellos estaban muertos Etcétera Pero Jenny dijo No Este es mi hijo Este es mi hijo Me voy a poner un labial rojo Pero Tengo que grabar una cosa Después de esto Y para quitarme este labial Va a ser un tema Pero bueno Eh No sé Esto no tiene nada que ver Con la historia De todas formas Las fotos que vinieron afuera En la miniatura De este caso Es con el labial rojo Debido a esto Los Sother Deciden contratar A un investigador privado Para que siguiera Como esta pista De la foto Y buscar en Kentucky Quien había enviado esta foto No sé Que buscara más Más información Sobre la foto Se usó de que Al investigador Ellos le pagaron Un dinero Para que él se fuera a Kentucky Y él se fue a Kentucky A investigar Y más nunca los llamó Más nunca volvió Más nunca nada O sea que básicamente Los estafó De todas formas Los Sothers siempre creyeron Que sus hijos seguían vivos Y que simplemente Los secuestraron Para vengarse de George Y la mayor evidencia Además de la foto Sobre todo para Jenny Era que nunca Encontraron sus restos Nunca hubo una Evidencia De que ellos habían muerto allí George murió En el año 1969 Creyendo totalmente Que sus hijos seguían vivos Y luego Jenny 20 años más tarde En el 1989 Lamentablemente Sin saber Nada verídico Sobre el paradero De cinco De sus diez hijos Así que bueno Mis amores Eso ha sido todo Para la historia de hoy Déjenme saber Si ustedes La conocían Yo sé que no todo el mundo Conoce todo Pero bueno Déjenme saber Si me ha gustado la historia Si aprendieron algo nuevo De ella En caso de que sea así O si me faltó algún detalle También me lo dejan saber Obviamente Cuidando su lenguaje En los comentarios Para que YouTube No los encuentre Por favor Por aquí en pantalla Sale mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico También se pueden suscribir Por aquí sale mi cara En la pantalla Yo no sé cómo Ya aprendí a hacer esto El otro día Y yo estoy acá Aquí en YouTube Pero por aquí sale mi cara Por aquí sale otro video Recomendado Si es que lo puse Yo no sé si lo puse O no No sé Voy a tratar de hacerlo Si sale por aquí Ya saben El otro video es recomendado Entonces en fin Yo Los quiero mucho mis amores Y nos vemos en otro videito Chao